¡Muchas gracias! Abre el aire un poquito y ya está, a mantenerlo ahí. Esta forma ese creo que en los ondas, cuando la meten la llave, lo hacen así. Le has puesto dura la perilla, ¿no? Le has abierto el aire, pues ya está, por eso no está frío, ¿verdad? De todas formas, yo no he visto el molte, ¿cuál es? Pero el molte cuando me da arriba del todo, activa también el aire de la onda. Pero las ondas son un poco especiales. No, 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 no. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!